¿Cómo le va? Hola, buen día, buen día para todos. Bueno, ahí está. Efectivamente, nosotros ya arrancamos el miércoles a la tarde con la campaña. Apenas tuvimos las vacunas, que fue el miércoles por la mañana. Bien. Consideramos oportuno, bueno, iniciarla. Hay veces que, bueno, un día más, un día menos, en la salud de la gente importa mucho. Entonces, ya que las teníamos, iniciamos el miércoles por la tarde, continuamos el jueves y el viernes, el viernes por el tarde tuvimos un inconveniente con una persona, porque no todo el mundo puede vacunar. Bien, claro. Así que tiene que tener su discurso de vacunación para poder vacunar. Y ya continuamos hoy en todas las postas, en las cuatro postas, ya están las vacunas para que se vacunen. Nosotros recibimos 1.120 dosis de vacunas para adultos, 100 para niños y 50 menveos, que es la de la meningitis por meningococo, que es una vacuna que generalmente falta. Entonces, hicimos la redistribución y estamos vacunando. La indicación es que se vacuna todo el mundo. En este caso, hemos implementado que se vacune a la gente, aunque tenga PAMI, APROS, que cumpla con los requisitos, ¿verdad? Los requisitos son los de siempre. O sea, los niños, por ejemplo, los niños de 6 meses a 24 meses deben ser vacunados. Entonces, convengamos que esos niños tienen que recibir dos dosis de vacunación. La segunda dosis es de las cuatro semanas aproximadamente. Ah, perfecto. O pasadas de las cuatro semanas. Dos dosis. Sí. Los adultos mayores de 64 años van a ser vacunados. Ahí es donde, le repito, la orden que hemos dado es de que se vacune a todo el mundo en Río Ceballos. No importa que no les llegó la vacuna en el PAMI, uno tiene contacto con mucha gente acá, entonces plantean cierto problema. Entonces, no, nosotros necesitamos que todo el mundo esté vacunado. Buenísimo, doctor. Entonces, el personal de riesgo, el personal médico, las personas que tengan menos de 64 años, que estén considerados con factores de riesgo, por ejemplo, con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal crónica, hipertensos severos, todos con el certificado médico correspondiente, ¿verdad? Perfecto. Van a ser vacunados, como también personal, por ejemplo, bomberos, gente que está en contacto permanentemente, o que es personal indispensable, personal de seguridad también, por ejemplo. Bien, bien. Entonces, necesitamos que vengan con un certificado. Los mayores de 64, no. Ah, ah, ah. También hacemos hincapié en el tema de los obesos. Necesitamos que todo el mundo se vacune. Bien. Uno es pro vacuna porque, bueno, las estadísticas no mienten. Claro. También las embarazadas, por ejemplo, si me estaba escapando, la embarazada, durante todo la gestación, y hasta 10 días después de nacido el niño, deben ser vacunadas. Mientras más vacunados tengamos, menos posibilidades tenemos de que sea grave, porque hay gente que dice, bueno, el año pasado me vacuné y a los 5 o 6 días me agarré un estado terrible. Bueno, la vacuna empieza a ser en efecto a los 15 días aproximadamente. Ah, claro, bueno. Entonces, ya venía incubando la persona. Está bien. Entonces, mientras más posibilidades tengamos de que toda la gente esté vacunada como corresponde, menos complicaciones vamos a tener, la que, bueno, algunas cepas no están en la vacuna, entonces corremos riesgo de adquirir o de agarrarnos una gripe, pero va a ser mucho menos complicada si tenemos las vacunas puestas. Buenísimo, doctor, buenísimo. Para que la gente también de aquí de Río Ceballos se quede tranquila, había noticias de que en algunos dispensarios faltaban vacunas. En Río Ceballos no faltan las vacunas, ¿verdad? No, no, no. Nosotros hicimos esta mañana, te repito, la campaña empezaba hoy. Sí. Nosotros aprovechamos, o sea, nos habían turnado en realidad hoy para ir a buscarla. Se hicieron las gestiones correspondientes, el día martes de la semana pasada, y el miércoles a la mañana estuvieron acá, apenas estuvieron en el centro de salud, a la tarde comenzamos a vacunar. Hemos vacunado durante todos estos días feriados y el fin de semana, y hemos llegado a casi 150 vacunas colocadas. Ah, bien. Son 150 personas que, bueno, ya están en tratamiento para que el estado gripal no sea tan malo o tan grave en caso de que dejen a agarrarlo. Sí, bueno, también... Y ya está esta mañana, terminamos la distribución en las cuatro postas sanitarias, entonces vacunamos desde que la posta está abierta hasta que cierre. Perfecto, perfecto. Doctor, buenísimo. Esta información para los vecinos, vecinas, es importante, ya que muchas veces, bueno, no saben muy bien cuál es el alcance, ¿no? Pero bien especificado usted cuáles son las personas que tienen que acercarse. El mensaje ya está dando vueltas en el aire, así que esperamos que también esta campaña se cumpla y tenga mucha gente que se pueda vacunar, ¿no? Sí, mira, nosotros vamos a insistir, todo esto está reglamentado. A medida que nosotros vamos vacunando, se va haciendo la reposición, esto se carga en un sistema, SIGIPSA que se llama, entonces automáticamente vacunamos a una persona, lo cargamos y ellos ya saben que hemos usado una dosis. Ah, perfecto. Ahora hemos usado esta cantidad de dosis, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, nos reponen de acuerdo a las dosis que hemos usado. A una salvedad, este año fue un poco más tarde porque desde la Nación no mandaban las vacunas para que las redistribuya a la provincia. Ha habido un inconveniente desde los laboratorios internacionales hacia la Nación. Esperemos que no vuelva a suceder y que a medida que vayamos usando tengamos la reposición correspondiente, eso no depende de nosotros, sino que es automático. Nosotros cargamos y ellos nos dicen, bueno, vengan a buscar tal día, todas las que han usado, esta cantidad que han usado que están cargados en el sistema. ¿Se reparan, digamos, se restauran esas cantidades de vacunas diariamente o se espera semanalmente? En general es semanal o quincenalmente. Todo depende de la demanda y de lo que ellos tengan en stock, ¿verdad? Bueno, buenísimo, doctor. Bueno, le agradecemos muchísimo por estos minutos que ha tenido con la radio. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a los vecinos, vecinas que están escuchando en estos momentos? Mire, principalmente que, bueno, hemos arrancado bien, arrancamos antes, la verdad que es algo muy bueno, arrancar antes es bueno. Y cualquier inconveniente que tengan, yo estoy casi siempre en el centro de salud y, bueno, cualquier problema que haya, traten de buscarnos, porque inconvenientes surgen todos los días, ¿verdad? Esto es muy dinámico, nosotros somos un centro de atención primario, por ahí algunas de las personas no saben o no se dan cuenta que somos un centro de atención primario. Nosotros tenemos el hospital a cinco minutos, que es el que resuelve patologías de mayor gravedad, pero tratamos de estabilizar y de contener y de ahí derivamos. Cualquier problema que tengan, la gente puede buscarme o anotar en el libro de quejas, porque realmente estamos a disposición de lo que hemos asumido. Y, bueno, creo que más o menos vamos llevando bien el tema de salud. Siempre va a faltar algo, siempre va a faltar algo. Pero la mayoría de personas que están en este momento trabajando ha tomado la premisa que es la de una de hace muchos años. Uno siempre debe pensar que la persona que viene de afuera puede ser un familiar de uno, un amigo de uno, entonces para todo el mundo debe ser igual. Por ahí hay personas que no la entienden, bueno, no tendrán que entender. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto con la radio del doctor Nelson Romero. Por favor, lo que necesiten. Ustedes tienen mi número de teléfono. Ahí está. Cualquier persona que necesite y usted me se comunica, vamos a estar a disposición permanente. Perfecto, le agradecemos mucho el contacto. Hablábamos con el subsec...